¡Suscríbete! 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 No nos vemos más Hoy en mi horario En la oscuridad Y a nuestro andar, con tu gran amor, a un lugar donde agua, paz, la fuerza que nos trae, restaude el corazón. Recuerdanos que, y a nuestro andar, con tu gran amor, a la estrella eterna es. Si hay espacio, no me despieras, en la oscura, y a nuestro andar, con tu gran amor, un lugar donde agua, paz. No llego sin tristeza y dolor, donde el corazón todo se repara, en la oscura, en la oscura, y a nuestro andar, en la oscura, y a nuestro andar, y a nuestro andar, y a nuestro andar, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!